Monarcas Morelia no ha podido ganar en el torneo de liga y se mantiene en los últimos lugares de la tabla. Sin embargo, su estratega, Alfredo Tena, reconoció que es un proceso que se está trabajando para mejorar las condiciones del equipo. Bien, estamos en un proceso de construir el equipo. Vamos a tratar de que la defensa siga sólida e ir incrementando variantes ofensivas. La afición se encuentra un tanto impaciente por los resultados y el profe Tena les pide tener confianza, pues no es fácil levantar al último lugar del torneo pasado de un día para otro. Yo sí les pediría en mi caso un poco de paciencia porque el éxito se construye muchas veces, no es una varita mágica. Y agarrar un equipo que tuvo 10 puntos con 34 goles en contra, con 8 refuerzos, no es que tenga varita mágica y lo pueda hacer de la noche a la mañana. El timonel destacó las grandes cualidades ofensivas de Tijuana, su siguiente rival de liga, y dijo que buscarán traerse puntos. Va con la mayor sedad posible, con las máximas ganas de poder traer el triunfo, pero tampoco nos vamos a desgarrar las vestiduras si no ganamos. Es un proceso y tenemos que seguir trabajando. El conjunto Purépeche enfrentará su siguiente partido el próximo viernes 30 ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, correspondiente a la jornada 4 del clausura 2015. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.